Es Invisible Olvidarme Dejar a un lado lo que había entre tú y yo Lo he intentado y no lo puedo hacer Te sigo amando como lo hice ayer Esa esperanza de que vuelvas a mí Sigue creciendo y desde mi corazón Quiero pedirte que regreses ya Y me liberes de esta soledad Debes volver Que ya no puedo más Debes volver Mira que si no estás Mi vida no tiene sentido Y tal vez Me puedo morir de dolor Tú tienes la magia de hacerme feliz Regresa por mí no me amar Este vacío que dejaste al partir Nadie en el mundo lo podría llenar Cariño mío tienes que volver Están mis brazos esperándote Debes volver Ella no puedo más Debes volver Mira que si no estás Mira que si no estás Mi vida no tiene sentido Y tal vez Me puedo morir de dolor Tú tienes la magia de hacerme feliz Regresa por mí no me amar Mi amor Mi amor Me he sido así No olvidarte No puedo sacarte Te llevo en el alma Y en mi corazón, tú debes volver a mi lado, mi amor